Hablando de Jesucristo que es de quien tenemos que hablar y hemos venido a escuchar aquí en este día Les quiero leer este verso 34 del capítulo 13 del Evangelio de Juan Dice así, el Señor Jesucristo hablándonos en esta hermosa mañana Dice, un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Solo tu amor, Señor, es el que podemos usar de referencia y de ejemplo para podernos amar Te rogamos que nos ayude a entender, a comprender A practicar más el amor que tú nos has dado Para poderlo darlo con otro Y dárselo a otro En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Abre nuestro entendimiento Quita las escamas de los ojos El velo, Señor Y haz sabio al simple Y a través de tu palabra Háblanos Destapa nuestros oídos espirituales Para que podamos escuchar y practicar tu palabra Por Cristo Jesús Amén Se puede sentar en la paz del Señor Nada que haga hecho un hombre Sobre la faz de la tierra Lo ha podido lograr y hacer Desde una posición de comodidad Nada 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 extraordinario Nada Fuera de lo común Nada Trascendental Nada significativo Que haya logrado un ser humano Hombre o mujer Lo ha hecho Desde una posición O una Situación Donde esté gozando de comodidad La comodidad solo invita a no hacer nada La comodidad solo nos invita A dormir A entretenernos Nadie ha podido decir Que desde su sofá Rodeado de cojines O de su cama Está trabajando fuerte Nadie puede decir eso Porque eso es lo que nos invita A dormirnos Y a no hacer nada Sino que descansar Y dormir Aquí Cristo nos da un mandamiento A nosotros Los que vivimos En el Nuevo Testamento Donde No Abole O elimina Los diez mandamientos Que conocían todos los judíos Y nosotros conocemos Especialmente a los creyentes Que fueron dados A Moisés Allá en la ley Se encuentran en Éxodo Capítulo 20 Conocido como los diez mandamientos No tendrás otros dioses No Amarás a la mujer de tu prójimo No mentirás No robarás No dirás falso testimonio No codiciarás Los diez mandamientos Muchas veces nos preocupamos En vivir cada uno de esos mandamientos No tener ídolos No tener ídolos Y no adulterar Y no mentir Y no robar Y no codiciar Y no hablar mal de nadie Etcétera Etcétera Pero se nos olvida algo importante Que Cristo En un solo mandamiento En este que nos da En el Nuevo Testamento Lo resumió Todos los diez Y nos la puso De una manera Más clara Y más fácil Dijo Amense los unos A los otros Como yo O sea amado Ese es el mandamiento nuevo No es que hay once mandamientos Es que en uno solo Todos los demás Se resumieron Y se cumplen Porque la esencia De Dios dar un mandamiento No es juicio Es amor Y Cristo fue a la esencia A la raíz El por qué Dios dio mandamientos Y es para que En medio de nosotros Y en nuestra relación Con Dios Lo que la nutra Sea el amor Lo que la alimente Y fortalezca Y mantenga Sea el amor Pero el amor Cuando se enseña Bíblicamente Y se vive bíblicamente No es una posición De comodidad Amor No es romanticismo Amor No es todo Caramelos Y flores El amor bíblico En este mandamiento Que Cristo nos da El amor bíblico Vemos en este Versículo Que tiene Dos aspectos Uno De como Él nos los ha dado Y otro De como Él Manda Que nosotros Lo demos Y eso No nos presenta Una Posición Cómoda Y sin embargo Estamos hablando De amor Este amor Mágico Que nos hace sentir En las nubes Que apela A lo emocional Y a lo sentimental Es un amor Distante Del amor Que habla Dios El amor De Dios Es un amor Que sobrepasa Todo entendimiento Significa que no solo A través de los sentimientos Se puede comprender Porque sobrepasa Todo entendimiento Y nosotros Entendemos Muchas cosas A través de nuestros sentimientos Pero la Biblia No enseña En ningún sitio Que el amor Es un sentimiento Vamos a mirar En este día El amor bíblico Primero Cristo Establece El criterio De ese amor Y la pauta El dijo Un mandamiento Nuevo Os doy La palabra Mandamiento Ahí Saca fuera De la ventana Toda Interpretación Privada Todo lo que nosotros Creemos Que es amor Todo lo que Yo entiendo Que es amor Y como yo lo entiendo Es que yo lo doy Ahí eso se tiene que salir Fuera de la ventana Y echarlo afuera Porque esto es Un mandamiento Un mandamiento Es una orden Y no está sujeta A como yo le interpreto Siento Donde Como Cuando lo hago Es cuando se ordena Y la ordena El que puede Ordenarla Y tiene toda la autoridad Para hacerlo Que es el Señor Jesucristo Significa que cuando Él habla de un Mandamiento Él habla de algo Que se tiene que Respetar Y algo que se Tiene que seguir Es una orden Es una orden Es un mandamiento Lo primero que Se hay que Sacar fuera Por la ventana Son mi filosofía De lo que es amor Lo que yo entiendo Que es amor Lo que yo siento Que es amor Vamos a esto Y Él dice Amense Los unos a los otros Y ahí Hasta ahí Si nosotros Le dejáramos El versículo Hasta ahí Se nos haría Muy difícil De hecho Se nos hace difícil Amarnos Los unos a los otros Si hay algo Que es difícil Es amar a otro Porque por nuestra Naturaleza Natural La naturaleza Caída Que heredamos De Adán Nuestra Naturaleza Lo que nos inclina Es a ser egoísta Y aquí dice Ama a otro Y eso va Contrario A lo que Por naturaleza Nosotros Sentimos Queremos Y deseamos ser A nosotros No nos gusta Amar a otro A nosotros Nos gusta Amarnos A nosotros mismos Aquellos Que a sí mismos Se aman Porque hay gente Que ni ellos mismos Se aman Si hay algo Difícil Para el ser humano Es amar Amar Como dice la Biblia No dar flores Ni cantar Cumpleaños Ni regalar Una caja de chocolate En febrero El 14 de febrero No es eso Eso es fácil Una cajita de chocolate Vale un dólar En la tienda de dólar En Dollar Tree Eso no cuesta nada Eso es fácil A veces Damos lo que no nos cuesta Somos dadivosos Con lo que no nos cuesta Pero cuando algo cuesta Cuando cuesta tiempo Cuando cuesta esfuerzo Cuando cuesta sacrificio Cuando cuesta Amén Estamos hablando de amor No se asuste No estamos hablando Ni de infierno Ni del caballo blanco Ni del anticristo Ni de ninguna de esas cosas Estamos hablando de amor 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 Pero el amor De Dios Como tiene dos aspectos Uno se da El otro se recibe Pero recibir el amor de Dios Y como el manda A que lo demos Como lo hemos recibido Eso nos confronta Y al confrontarnos No nos hace sentir cómodos Pero como nada Extraordinario Sale de una posición cómoda No hay nada más Extraordinario Que podamos hacer Que amar a otro Por eso la posición De amar No puede ser cómoda Porque si no En nuestro egoísmo Nos comemos todos Los caramelos Nos comemos Todos los chocolates Y nos olemos Todas las flores Nosotros Me sigue Significa que el estándar Y el criterio La pauta De lo que es amor No es el que yo creo Es el que yo he recibido Del que No tiene una manera De amor No hay una manera De amor más grande Que la que él Ha demostrado Es el amor De Jesucristo El estándar No es el que yo creo No es el que yo me invento No es el que yo siento No es el que a mí me dijeron Es el de Jesucristo Ahora ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Aquí es donde entra La parte confrontativa Aquí es donde el Señor Nos confronta con su amor Y nos hace esta pregunta ¿Cómo yo te he amado a ti? ¿Cómo el Señor nos ha amado? Nos consuela Pero ¿Cómo el Señor nos ha amado? También nos confronta Porque a la manera Que lo hemos recibido Es que Él nos manda Que lo demos a otros ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Cristo nosotros Nos perdonó Yo me preocupo Cuando oigo gente Tratando de hablar de perdón Separado de amor Y de amor Sin hablar de perdón Son inseparables ¿Cómo usted y yo Podemos hablar de amor Si no perdonamos? Y la manera de mostrar amor Es perdonando Una de ellas No todas Pero una de ellas El perdón no es una cosa Y el amor es otra cosa Para que el perdón Sea perdón Lo tiene que validar el amor Y para que el amor Se pueda manifestar Tiene que haber perdón No puede separarse Son inseparables No hay tal cosa Como que yo te perdono Pero no te amo O yo te amo Y no te perdono Si no hay amor Si no hay amor No hay genuino perdón Y si no hay perdón No hay genuino amor Son inseparables No podemos decir una sin la otra Ahora Cristo como nos amó Perdonándonos Perdonándonos ¿De qué? De todos nuestros pecados De todas nuestras iniquidades De todas nuestras transgresiones Y no solamente Nos perdonó de eso Sino que nos libró De la Consecuencia De esa vida Que llevábamos Antes de salvarnos Una Biblia Donde la Biblia dice Que estábamos Destituidos De su gloria Ajenos De su amor Ajenos De su voluntad Vivíamos conforme A los deseos De nuestra carne De acuerdo A los designios Del príncipe De los aires Conforme a los designios Del príncipe De las tinieblas Era una vida triste Sin fe Y sin esperanza Vacía Sin amor Y como entendemos Que Él nos amó A través del perdón Nosotros Antes de que el Señor Nos salvara Escuchamos que Cristo Murió en la cruz Pero aún no había habido Una convicción En nuestro corazón Esa convicción Se materializa Se ejecuta Cuando el Espíritu Santo Nos redargulle De ese pecado De esa justicia Y de ese juicio Pero nos otorga Nos imparte Nos regala amor A través del perdón Y nos perdonó Como Cristo Nos ha amado A nosotros Siéndonos Siéndonos fieles No podemos Separar Fidelidad De amor Nadie puede decir Yo te amo Y te soy infiel Y nadie puede decir Porque te amo Te soy infiel ¿Cómo lo vas a separar? ¿Cómo vamos a decir Tú me amas Si no hay fidelidad? No se puede Son inseparables Hay conceptos Que no se pueden Separar De su raíz Porque la fidelidad Y el perdón Son producto De que hay amor Si no hay amor No hay ni perdón Ni fidelidad Y Cristo siempre Nos ha sido fiel Aún cuando nosotros Hemos sido infieles En Lamentaciones Capítulo 3 Versículo 23 Se cita Este versículo Usted eso sabe De memoria Dice Porque frescas O nuevas Son cada mañana Sus misericordias Grande Es tu fidelidad No lo sabemos Hasta de memoria Lamentaciones 3.23 Ahora Ese versículo ¿Qué es lo que engrandece? La fidelidad Dice Grande es tu fidelidad ¿Por qué? Porque a él Mostrarnos su fidelidad ¿Cómo? Dándonos una misericordia Fresca cada mañana Nosotros muchas veces En ese texto Lo que hacemos Es que engrandecemos La misericordia La misericordia Ya está dada La misericordia Es producto De que hay un Dios Amoroso Fiel Siempre Todos los días Y aunque nosotros Somos infieles Él permanece fiel Porque él no puede Negarse a sí mismo ¿Por qué? Porque él es amor Dios Es amor Así que La pauta El criterio El ejemplo La vara La medida Como usted lo quiera llamar De lo que es amor Es Cristo mismo Porque él dice Yo le doy un mandamiento Amense los unos a los otros Como yo sea amado Y para yo poder aprender Y saber Cómo voy a amar al otro Tengo que confrontarme Cómo él me ha hablado Cómo él me ha amado a mí Y cuando yo miro eso Yo he visto que él me ha dado Perdón y fidelidad Como muestra De su amor Incondicional Usted y yo queremos saber Cuánto nos falta Crecer en amor Aquí está la manera De a cada uno de nosotros Autoexaminarnos Y saber Cuánto hemos crecido En amor Sencillo Cuántas condiciones Ponemos Para amar Mientras más condiciones Ponemos Más debemos crecer Porque el amor de Dios Para con nosotros Es incondicional Nosotros no somos dioses Nosotros nunca superaremos El amor de Dios Pero eso no es una excusa Para nosotros decir Bueno como yo nunca Voy a amar más que Dios Yo amo como amo Y aquí me quedo Porque total Siempre me quedaré corto Qué bonito Qué buena excusa Para quedarme enano En amor Raquítico en amor En clenque Desnutrido Anémico En amor Y como yo no voy a superar A Dios Dios no dijo Que lo superáramos Dios dijo Te doy un mandamiento Que ame al otro Como yo te he amado Él no dijo Supérame en amor Pero nosotros Tenemos que ver Como Él nos ha amado Y Él nos ha amado Sin condiciones Usted dirá Yo tengo que tener condiciones Pastor Seguro que sí Y yo también Pero mientras menos Tengamos Para amar Es que verdaderamente Podemos decir He estado creciendo En amor Que es fruto El fruto Del Espíritu Juan dijo Si no tengo amor No he nacido De Dios Pablo dijo Si no tengo amor Soy como metal Que resuena Y símbolo Que retiñe Dijo Aunque sacrificara Mi propio cuerpo Si tuviera la fe Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada Soy Esto no es Esto no es Por la mucha fe Que se tenga Esto no es Por el mucho sacrificio Que se haga Esto es que Tiene que haber amor El fruto Del Espíritu Es amor Si hay algo Que se nosotros Nosotros Se nos hace Casi imposible Es voltear La otra mejilla Cuando nos dan En una Estamos trayendo Esto ahora Aquí a la tierra Para que Lo sintamos En el pellejo Si porque Estábamos hablando De amor Y uno se va Como a las nubes Allá Como que Espaciado Vamos a aterrizar Un poco Ahí nos acomodamos Ve ahora Está listo Está lista O no O quiere Seguiendo Ver el caramelo Quiere entrar Adentro El bizcocho Ok Usted me lo dijo Ok Cristo dijo No yo Cristo dijo Para usted Y para mi Y para todos los creyentes El que te den Una mejilla Voltea a la otra El que te pida Que vaya con el Una milla Ve dos El que te pida La capa Dale la túnica Bendice Y no maldigáis Dale de beber Y de comer A tu enemigo Hello Nadie dice Santo ni nada Nadie dice Alaba Santo Nadie Nadie Todo el mundo Callado ¿Sabe por qué? Se nos hace bien difícil Casi imposible Miren todas las cosas Que nosotros pensamos Que nos Inhiben O se nos dificulta Cumplir con eso Lo primero que pensamos es En nuestra dignidad En lo segundo que pensamos es En nuestro respeto En lo tercero que pensamos es En nuestra imagen O que van a decir de nosotros Los demás En lo otro que pensamos es En venganza En desquite En revancha En mi voluntad Todo eso se antepone Todas esas condiciones Se anteponen A cumplir el mandamiento Antes de cumplir el mandamiento De que ama al otro Significa que Nuestra reacción inmediata Es egoísta Pensamos nosotros Está esa parte Ahora vamos a la otra parte Hay quien oye esto Y dice El pastor está predicando Masoquismo El pastor está hablando De que yo me deje abusar El pastor está hablando De que a mi me gusta El dolor que me causa El otro El pastor está hablando De un mensaje Que infunde Cobaldía Debilidad Porque para nosotros Voltear una mejilla Después que nos dan En otro Es símbolo De debilidad De cobardía Por mi respeto Por mi dignidad Porque van a decir Los demás Te metí una bofeta Y te quedaste dado A mi nadie A mi nadie me da Y yo me quedo dado Que el señor Me perdona Oye pero se fueron Un mandamiento Nuevo Amas a otro Como yo te amé Y en esto se conocerá Que eres mi discípulo Eso es lo que dice Eso es lo que dice ahí O no es lo que dice ahí Ahora Estamos hablando de esto Para ver Por qué en la práctica No es tan fácil Cumplir con este mandamiento Porque se anteponen Todas esas condiciones Cuando hablé de condiciones No es las condiciones Que decimos Yo te amo Si tú haces Eso vamos ahorita Todavía no he llegado ahí Estamos hablando De las que son internas Nuestras No de las que le exigimos A los demás Mi alma alaba a Dios Mi alma alaba al Señor Estamos hablando De las que nos pasan Por dentro Primero Yo tengo que hablarme Y mirarme yo Por dentro primero ¿Ves? Entonces Mi respeto Mi dignidad Mi imagen Lo que digan de mí Va sobre Por encima De lo que el Señor me diga Y entonces Yo negocio Con Dios En mi conciencia Y digo Como Él sabe Que yo soy imperfecto Imperfecto Él sabe que yo soy polvo Si yo le repuesto Para atrás Porque no me voy a quedar dado Ni voy a cumplir Con su mandamiento Él me perdona Y Él me entiende O sea Me puedo seguir beneficiando De la manera En que Él me ama Pero no obedecer Lo que Él me dice Que ama a otro Cualquiera Si dice que es cristiano Cualquiera La tuerce La Biblia Y pone a hacer a Dios Lo que Él le da la gana Lo que a uno le da la gana Cualquiera Pero eso no es Lo que la Biblia dice Y no es eso Lo que Cristo manda Y no es por lo que Él nos va a encontrar Y allá es responsable Queramos oírlo o no Queramos entenderlo o no Queramos aceptarlo o no Todos vamos a tener Que comparecer Ante Él un día Y sabe que es Lo que Él nos va A nosotros a decir ¿Dónde está tu amor? Si hay algo Que es importante En este tiempo En que vivimos Hermano Es el amor ¿Sabe por qué? Si usted busca un momento Y no es que vaya A la Biblia ahora Pero anote esta cita Lo que están tomando Usted va a Mateo 24 Cristo dijo Que una de las señales Del tiempo del fin Es que el amor De muchos Se enfriará El amor De muchos No poco Dijo el Señor De muchos Se enfriará ¿Por qué? A consecuencia De todas las pestes De todos los desastres De toda la maldad De todo el pecado Porque al haberse Multiplicado Se la maldad El amor De muchos Se enfriará O sea Que por cuanto Va a haber mucha maldad Mucha gente va a decir Yo no voy a bregar Con la maldad Yo me voy a defender Y yo voy a dejar de amar Si hay un reto Para la iglesia En esta época Para el creyente En esta época Es evitar que el amor Se enfríe A mi realmente Me da Seria preocupación Cuando oigo gente Cristiana Gente de Dios Ir menguando En la expresión De amor Porque otros Se portan mal Pablo dijo Lo contrario No estamos hablando Del Señor Que es Dios Pablo un hombre Como tú Y como yo Dijo Porque siendo Amado menos Yo amo más Porque siendo Amado menos Amo más Lo que distingue Un discípulo Genuino De Cristo Es que ame Lo dijo él En esto Conocerán Todos Eso incluye A los del mundo Que son Mis discípulos Si tuviéramos Los unos Con los otros Eso es lo que Nos va a A nosotros A distinguir No es que yo Diga que soy Cristiano No es de la manera En que yo Me presente No es de la manera Únicamente Que yo Me proyecte No simplemente Esto No es una imagen Esto es un testimonio Y es un testimonio Secreto Y público A la vez Secreto Porque se da En la comunión Íntima con Dios Pero público También Porque dice Que será conocido Por todos Que seremos Sus discípulos Si nos amamos Los unos A los otros Se hace muy difícil Porque todavía Nuestro yo No está crucificado Hasta que el yo No muera Vamos a querer A meter a Dios En nuestro yo Y Dios No vive En nuestro yo Porque Dios Es mucho más grande Que nuestro yo Él no cabe ahí Entonces decimos Pues yo me meto En Él Pero tú y yo No podemos Meternos en Él Y para estar en Él Lo que Él dice Es Ama Al otro Como yo te amé No volteamos A la otra mejilla Porque nos importa Más a veces Nuestro testimonio Que el del Evangelio Nos damos más valor A nosotros Cuando si nosotros Miramos Como Él nos amó Él nos dio todo Si nosotros Merecen nada Hermano Realmente Nosotros somos De los que pensamos Escuche bien esto El Señor Me ha hablado Esto al corazón Nosotros Verdaderamente Pensamos O creemos Que nosotros Somos de estos Que Sin merecerlo Nada Dios nos lo ha dado Todo Para que Conforme a lo que Él nos ha dicho Nosotros no vivamos Y esperamos Todas las bendiciones Que Él ha dicho Realmente Nosotros creemos Que podemos Burlar a Dios Que esto va a pasar Como que Él nos va a pasar Por alto Porque esto es gracia Que Él nunca Nos va A decir Como tú amaste A otros De verdad Que nosotros Creemos Que nos la vamos A jugar fría Con Dios Que le vamos A pasar Gato Por liebre Que le vamos A meter Una ficha Mala Realmente Nosotros creemos Eso O somos De los que Creemos Y si Pues Y el día Que Él me Confronte Pues que Como Él Lo sabe Pues Eso hizo Caín Y cuando Dios le Bajó Su castiguito Él Anheló La muerte Y Dios Le dijo La muerte Dios le dijo La muerte Voy a huir De ti Cuando un Hombre Piensa así Y tiene Esa actitud Ante Dios No No solamente Puede ser Que se vaya De este mundo Prematuramente Puede ser Que viva Mucho tiempo Aquí Porque a veces También Esa es la manera De Dios Tratar con la persona A Caín Dios No lo mató Le dijo La muerte De ti Voy a huir Hasta que yo diga Le dio Un montón De años De vida Vacío Sin Dios En agonía Separado De Dios No hay una cosa Más triste Que un hombre Que no goce Disfrute del amor De su creador Y nosotros creemos Que nos la vamos Jugar fría Porque hemos Hecho Hemos dicho Esto y lo otro Porque yo predico Porque yo canto Porque yo esto Porque yo hice Porque yo esto Fui a los enfermos Porque yo visité presos Porque yo hago esto Porque yo Tenía cierta postura Cierta manera De decir No hermano No Esto se concentra En una sola cosa Amor Gloria al Señor Ahora Mire En el contexto Para ir resumiendo esto Mire En el contexto Que se da Esta aseveración Y este mandamiento Mire lo que está Ocurriendo aquí Vaya conmigo Hoy mismo El capítulo 13 El verso 1 Cerró la Biblia No cierre la Biblia Búsquela Capítulo 13 Verso 1 Mire esto Mire Vamos a contextualizar Este pasaje Para no sacarlo De ahí De donde está Su contexto Y hacer Un pretexto Vamos a mirarlo En su contexto Bíblico Porque estamos Hablando del amor Bíblico Ya nos ha acariciado En el pellejo El amor ¿Verdad? Ahora vamos a verlo Como Miren el contexto Dice el verso 1 Antes de la fiesta De la Pascua ¿Qué significa eso? Ahí lo dice Sabiendo Jesús Que su hora Había llegado ¿Qué es esa hora Que había llegado? La hora De que se cumpliese Lo que se había profetizado De que él iba a morir En una cruz Porque recuérdate Que Cristo Es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y el cordero Iba a ser sacrificado Un día de Pascua Porque él es El cordero Pascual La Pascua Viene de cuando Allá en el Antiguo Testamento Se puso sangre En los dinteles De las puertas De aquellos Que estaban cautivos En Egipto Y donde el ángel De la muerte Veía sangre No entraba Y por eso se llama En inglés Passover El ángel Pasaba sobre Esa vida Porque había sangre Aquel animal Que moría Para que se pusiera Su sangre En los dinteles De las puertas De aquellos Que habían guardado El mandamiento De que dieran Pusieran sangre En los dinteles De las puertas El ángel de la muerte Ahí no entraba Y pasaba Sobre esa gente Eso es Pascua Ahora Los judíos En su religión judaica Celebra La fiesta De la Pascua Como tradición En su religión Esto está ocurriendo El día Antes de la Pascua El día En que ellos Sacrificaban El animal Para presentar La expiación Por los pecados Del pueblo Pero aquí Ahora no se iba A sacrificar Un solo animal Para expiar Cubrir La sangre O sea Con sangre En el altar En la ceremonia Sacerdotal Las iniquidades Y los pecados Del pueblo Ahora aquí Está el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y ahora Él no venía A expiar El pecado Él venía A hacer La propiciación Por los pecados El sustituto Por los pecados Y él venía A erradicar Y a destruir El pecado Que es el aguijón De la muerte O sea Aquí viene Algo ahora Bien 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 serio Y sabiendo Que aquello Que había sido Profetizado Ahora se iba A cumplir Dice Sabiendo Jesús Que su hora Había llegado Para que pasase De este mundo El padre Como había Que dice ahí A los quienes No dice A todo el mundo A los suyos Que estaban En el mundo Ahí no dice Que amó Todo el mundo Él dice A los suyos Que estaban En el mundo Eso es lo que dice ahí Los amó Hasta el fin Mira que garantía De amor Pero en donde Él dice Este mandamiento Que vemos En el verso 24 Aquí lo que está Pasando es Que se llega El momento De uno de los Actos más horrendos Que ha visto La humanidad Que es la crucifixión Del hijo de Dios Con inocente Iba a dar Toda su sangre Y su cuerpo Se volvió Una llaga Por las cual Ahorita Todos los que Pasaron aquí Fueron sanos Por esa llaga Esto estaba A punto de pasar Fíjate que En el contexto Que este De ese mandamiento Lo que Iba a ver Era que Dolor Y sacrificio Porque Porque el amor Demanda Sacrificio Y Dios Nos amó Con sacrificio Y para nosotros Amar a otros Como le dije Al principio No podemos Dar lo que No nos cuesta Tenemos que Dar también Lo que a veces Nos cuesta Y eso Conlleva Sacrificio Ah pero Y quien Una vez Alguien me dijo Y quien Se sacrifica Por mi Yo le dije Cristo Ah pero Más nadie Se sacrifica Por mi Es que Más nadie Se tiene que Sacrificar Por ti Tu no Puedes usar Como excusa De la manera En que otro Te ama Es de la manera Que el Te amó Ahora vamos A las condiciones Que nosotros Ponemos afuera A ver Quien se sacrifica Por mi Quien se tiene Que sacrificar Y quien Quiso hacerlo Porque te ama Ah pero Es que fulano Fulano No se sacrifican Por mi Que la Biblia No dice Que de acuerdo Como el Fulano Fulana Te amó Tu ama A otro Lo que decía Es como yo Te amé Tu ama A otro Esas son ya Condiciones externas Que nosotros Ponemos Tenemos unas internas Que ahorita las vimos Algunas de ellas Son muchas más Pero el tiempo No da Y otras Que son externas Que es de lo que Esperamos Que la gente Haga con nosotros Para que nosotros Nos sintamos amados Y la primera es Tu a mi no me da Yo no te doy Tu no te sacrificas Por mi Yo no te sacrifico Por ti Eso no es lo que Enseña la Biblia Para hacerle Un verdadero Disípulo de Cristo Es de la manera Que él nos amó El estándar Del amor Y el criterio Del amor No es el que me Enseña el ser humano No es el que Me da a mi prójimo Es el que me dio Dios Y nosotros a veces Mira hermano Yo conozco gente Que no han sido Amados Por gente Que se esperaban Que lo amaran Y han aprendido A acostumbrarse A estar en ese dolor ¿Sabe por qué? Porque al ver Que nadie Se sacrificó Por ellos En este mundo Ellos usan Eso como excusa Para ellos No amar a nadie Y la conciencia Se les volvió Insensible ya Bienvenido a la casa Del alfarero Aquí donde Tu vida y mi vida Es su vasija Aquí esto no es Para todo el mundo Yo se lo he dicho Aquí el que está Tres domingos Se queda El que no Dice Espérate Por aquí en la puerta Porque no Vamos a jugar Con la Usted saca aquí Un tiempo Viene aquí Un domingo Saca todo su tiempo Para venir acá Yo venirlo a entretenerle a usted A que usted se vaya Cómodo En su Y me voy para el cielo Como estoy No hermano Sería yo un mentiroso Y lo estuviera engañando Y lo estuviera entreteniendo a usted Entonces encima de eso No da ofrenda Eso es diabólico Mire donde usted esté en un sitio Los que me escuchan en la radio Están en Youtube Que sea Si salga corriendo de ese sitio Ese sitio no es una iglesia Ese ministro no es ministro No te está ministrando la palabra de verdad En donde estés en el mundo Alabado sea el nombre del Señor No le hagas perder el tiempo a la gente Hermano A la gente hay que hablarle la verdad Que está en la Biblia Tal y como está en la Biblia No los cuentos de camino de los hombres Ah no me gusta Bueno pues Dios te bendiga Te amo igual Porque te amo Es que te lo tengo que decir Lo que dice ahí No yo Lo que dice ahí No hay nadie que te ame Más que Dios Y eso sacrificó por ti Por mí Y es en base a lo que Él ha hecho con nosotros Que amamos al otro No porque al otro no me ame Mi regla de yo amar Y mi medida de amar Mi ejemplo de amar Nosotros semejante imperfecto Como yo Porque ese ser humano Tiene condiciones Limitaciones Tiene también su propia dignidad Agenda Tiene su propio respeto Tiene su propia manera De interpretar y ver las cosas Ese no es el estándar El estándar es Cristo Por eso nunca se nos va del corazón Aunque quizá no lo digamos con la boca El que me la hace Me la paga Digo yo espero que eso Por lo menos de la boca se haya ido Y que no se nos vaya del corazón también De la chola El que me la hace Me la paga Yo he oído gente Comerse la santa cena Decir Yo perdono pero no olvido En la iglesia Santo Nadie dice nada Mi alma alaba a Jesús Ay señor No hermano No En esto conoceréis Que son mis discípulos En que os améis De esto casi ni se habla ¿Sabes por qué? Por el efecto Que esto tiene Y causa en nosotros El amor es algo extraordinario No sale Desde una posición cómoda Ahora me entiende Por qué la introducción ¿Ves lo que le digo? No hay nada más grande Que el amor Juan En su primera epístola dijo No hay amor Más grande Que este Y puso dos puntitos Aquel Que entrega Su vida Por su amigo Juan dijo El que aborrece A su hermano Es homicida Si hay algo que la Biblia habla Fuerte Es esto Cristo estaba a punto De ser crucificado Y aquí lo que habla Es de que está Amando hasta el fin A los de él Que estaban en el mundo Mire quien más Estaba en la escena Mire el verso 2 Cuando cenaban Como el diablo Ya había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Sabiendo Jesús Que el padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios iba Se levantó Voy a leer el verso 4 ahorita Vamos a dejarlo Hasta el 2 Y el 3 ahora Para no Para que podamos Masticarlo En pedazos pequeños En esa demostración De amor Estaba el diablo En el corazón De un traidor Que estaba en la mesa Y el amó Hasta el fin Por eso el estándale Es Cristo Sentado en la mesa Con un hipócrita Y nosotros Odiamos los hipócritas Yo amo Yo odio Los hipócritas Pero odiar Un hipócrita Es hipocresía De nosotros Es decir Que yo amo a Dios Hola No Por lo que odiamos a otros Nosotros lo estamos haciendo Con el Señor Porque el Señor Que es la regla De nuestro amor Amó al hipócrita No yo odio Los hipócritas Tú odias Hipócrita Ahí dice Que Cristo Lo amó hasta el fin Ah pero tú ves Pastor Eso fue Cristo No soy yo Sí pero como Él te amó Amás tú Ser el mandamiento Ve como es esto Solo Dios Nos ayuda a amar Porque por nuestra propia fuerza Saber que nosotros No podemos producir amor Ni amar Nosotros podemos tener Afecto Cariño Cosas que son sentimentales Pero amor Bíblico Solo Dios Y hay que nacer de nuevo El diablo estaba En el corazón De Judas Iscariote Y Cristo Amando a Judas Y Judas Tenía el diablo Por dentro Eso es lo que estaba pasando allí Eso no dice el texto Usted me mira como asustado Nunca lo había leído así Si que eso es lo que está ahí Claro Él dice Cuando cenaban Cuando cenaban En el mismo momento Que estaban cenando No después Ahí Dice el texto Verso 2 Como el diablo Ya había puesto Ya había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que lo entregase Eso es traición Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios iba Sabiendo Jesús Que tenía Toda la autoridad Y la autoridad De amar Aún al traidor Ya mismo Es que no me quiero adelantar Nosotros Se nos olvida Como el Señor Ha amado a gente Que nosotros odiamos Si hay un personaje En la Biblia Que nosotros Detestamos A Judas Iscariote Nosotros En medio de cristianos Cuando hay un hermano Que nos ha faltado Le llamamos Judas Iscariote Este es un Judas Iscariote Porque es una ofensa Traidor Traidora Tú eres Judas Iscariote Nosotros A veces tenemos Refranes Dentro de las filas De la iglesia Que dice Tú eres más malo Que Judas Iscariote Nosotros Hemos usado Judas Iscariote Como una manera De insulto A otra persona Porque para Para nosotros Lo que Judas Hizo era Inconcebible Como después De andar Con el Señor Este hombre Lo entrega Y después Con un beso Tan hipócrita Yo odio A Judas Iscariote Yo nunca Hubiera hecho Eso Ya mismo Nos vamos A identificar Con otro Que no es Judas Ya mismo Vamos a ver Esto Cristo Amó a Judas Hasta el fin Y mire esto Dice el verso 4 Que se levantó Hablando Cristo Dice De la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego puso agua En un lebrillo Y comenzó A lavar los pies De los discípulos Incluyó a Judas Iscariote Y a jugarlos Con la toalla Con que estaba Ceñido Lavó los pies Del traidor Que tenía Al diablo Por dentro ¿Por qué? Porque lo amó Hasta el fin Judas No tuvo excusas Que no fue amado Lo único es que La parte De Judas Era para que Llevara a cabo La agenda Del plan De Dios Y Dios No tienta Nadie Por tanto El tentador Que es el diablo Es el que está En el corazón De Judas Tentándolo Y Judas Como es el hombre Que dentro De la parte De la economía De Dios Tenía la asignación De entregar a Cristo Tiene que cometer Y hacer su acto Traidor Pero por cuanto Judas iba a hacer eso Es que Cristo Llega a la cruz Del Calvario Para redimir A los suyos Por eso dice El verso 1 A los suyos Que estaban En el mundo Ve que hay una diferencia Ahí no dice Todo el mundo A los suyos Que estaban En el mundo Dentro de todo Lo que están En el mundo A los de él Pero Judas Tenía una parte Que hacer Y como Judas Tenía una parte Que hacer Y era discípulo Se le lavó pie Ahora Aquí está Otro personaje Con lo cual Nosotros nos identificamos Que no es Judas Y es Pedro Yo soy un Pedro Yo no soy usted Pero yo soy un Pedro Pues mira lo que Pedro Hace aquí Entonces vino Simón Pedro Vino a Simón Pedro Le llega el Señor Le lavarle los pies a Simón A Pedro Pedro le dice Señor Tú me lavas los pies En otras palabras Tú no me vas a lavar los pies a mí En otras palabras Yo no voy a permitir Que tú me muestres Tu amor De esa manera Tú me lavas los pies Ahorita yo le di Hace un ratito atrás Que hay gente Que usa como excusa De la manera Que lo han tratado Para así ellos tratar Pedro 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 sabía Yo me identifico Yo solito Usted no Usted está Gloria a Dios De la gente que dice No es que a mí me han tratado mal Por eso yo he tratado mal Y cuando tratan mal Es que a mí Deja la excusa Si como te han tratado No es la vara Para que tú ames Es como te amo Cristo Quitarnos ese disfraz Y esa máscara A mí se me hacía bien difícil Ver a Dios como padre Porque yo no tuve Una figura de papá De mi padre Ahí genuino A mí se me hicieron dificultades Muchas cosas hermano Con Dios Y todavía las tengo Dios no ha acabado conmigo Yo tengo Defectos Que usted ni se imagina ¿Me sigue? Pero no es la manera Ni la regla Yo no puedo decirle a la gente Por cuanto mi papá A mí no me amó Yo te voy a amar Yo te voy a tratar mal Porque mi padre celestial Me amó Dando a su hijo por mí Yo no tuve La mejor crianza Si tuve todo un paraíso A mí no me dieron Baby food Con una cuchara de oro Ni mucho menos de plata Era una cucharita Que tenía una cosita así Como un plástico Para que no te quemara la boquita Me la metían así en la boca Y come lo que hay ¿Ves? Hasta donde yo recuerdo Mi cuna No era de oro Ni en casa Se bañaban con dinero Y por eso Después de haber sido redimido Y amado por Dios Y siendo amado por Dios Vamos a usar eso Como una vara Para hacer mal A los demás Vamos a hacer De lo que dijo Pablo Vamos a hacer males Para que vengan bien En ninguna manera Vamos a portarnos mal Para que Dios nos bendiga Vamos a portarnos mal Para que Él me ame más No, no Si seres humanos así Eso está en la Biblia ¿Usted cree que nosotros Somos los únicos Que hemos pensado así? Esto es más viejo Que el frío El apóstol Padre dijo Hagamos males Para que vengan bienes ¿Eh? Yo sigo siendo como soy Y Dios me ama De verdad creemos Que vamos a manipular a Dios A jugarnos la fría Que Él no sabe Que Él no sabe Lo que estamos haciendo De la intención De nuestro corazón Si Dios nos ayude Y nos guía El arrepentimiento A todos Dios nos ayude Pedro dijo Tú no me vas a lavar Los pies a mí Tú no me vas a mostrar Amor así Mira lo que el Señor Le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes Ahora Más lo entenderás Después Fíjate que el Señor Es tan bueno Que le dice Usted quieto Déjame hacerlo Y date tranquilo Pedro le dijo No me lavarán Los pies jamás Oye Él dando órdenes Allí Era allí dando órdenes Diciéndole a Cristo Cómo Cristo va a amar Cómo el Señor Va a hacer las cosas Yo creo que ahí Yo creo que yo Me identifico con Pedro Porque yo le he dicho Al Señor a veces Cómo yo quiero Que Él me ame Que Él le lavara Los pies a Pedro A Pedro A Pedro lo hace sentir Incómodo Por lo que le dijo Porque Pedro Fue el único que habló Y los discípulos Demás se quedaron callados Incluyendo a Judas Porque el texto No dice que Judas Dijo algo Y era el traidor Y era el hipócrita Y no dijo nada Quien habló Fue Pedro Y Dios Tú no me lavarás A mí jamás Mira esto Tú Yo voy a leer El texto de nuevo No me lavarás Los pies jamás Él le dice eso A Jesús Es un atrevimiento Pedrito Nuestro hermano Pedro Apóstol Le dijo a Cristo Tú no me vas a lavar Los pies a mí jamás Él le dice al Señor Cómo Él va a amar Mira que clase general Señor le dice Si no te lavarás No tendrás parte conmigo En otras palabras Si tú No Si yo no te lavo Si yo no hago esto Si yo no te muestro Mi amor así Es que tú No eres mío Pero Pedro Es el que representa aquí A Israel Santo Que le quiere decir Usted no A mí no solo Cómo es que yo quiero Que Él me ame Cómo es que Él va a ser Cuando Simón Pedro Entiende que lo que Le están diciendo es Si tú no te dejas lavar Tú conmigo no tienes parte Él le dijo No solo mis pies Sino también las manos Y la cabeza Le dijo Me puedes dar champú Pedicura Manicura Lo que tú quieras Yo me voy a dejar amar Como tú quieras amarme Me puede dar Blower Lo que quieras Señor Amarme como tú quieres Entonces Pedro Tuvo que ser llevado A la humildad Pero fue llevado A la humildad Con una Consecuencia Si Él seguía Interponiéndose Y diciéndole Y mandando al Señor Cómo era que el Señor Le iba a hacer las cosas En cuanto a mostrarle el amor Nosotros hermanos Somos como Pedro Estando en la cena Con Él Teniendo comunión Con Él Le queremos decir a Él Cómo Él nos va a amar Y cuando vemos Que era demostración De amor de Él Nosotros decimos Si Él lo hace conmigo Yo voy a tener que hacerlo Con otro Y yo no sé Si yo pueda hacer esto Yo mejor no quiero Que Él me ame así Sabe que hay gente Que le huye Al amor de Dios Sabe que aquí hay gente Huyéndole al amor de Dios Porque saben Que de la manera En que Dios los amó Es que tenemos que amar Pero estamos tan centrados En nuestro yo todavía Que decimos Yo no estoy dispuesto A pagar ese precio Yo no estoy dispuesto A servirle Y lavarle pies a otro Yo no estoy dispuesto En un momento Donde en mi vida Va a haber dolor Amar a otro Yo no estoy dispuesto A tratar con uno Que yo sé Que tiene una agenda De maldad contra mí Yo no estoy dispuesto A amar Como Cristo me amó Y nos condicionamos Y nos habituamos A definir nuestro propio amor Y a darlo con millones De condiciones Y a decirle a la gente Si tú Haces así conmigo Yo te amo Si tú No haces así conmigo No te amo Si tú Dejas de hacerme esto Yo te amo Si tú Me haces esto Yo te amo Y tenemos Seiscientas Mil quinientas Condiciones Para mostrar Un poquito de amor Y no hacer Lo más fácil Que se nos pide ¿Sabe qué es lo más fácil Que se nos pide? ¿Sabe qué es lo que Nos pide el Señor? Lo más sencillo Cuando te den En una mejilla Tórnala a otra Cuando tú Comparas eso Con lo que Él Nos demostró Amor Él decirnos Pon otra mejilla No es nada Imposible No es nada Extraordinario Es lo que se supone Que hagamos El mínimo No es lo máximo El Señor No hizo algo Y nos pide a nosotros Algo que Él No haya hecho ¿Sabe cuántas Bofetadas Le dimos a Cristo? Él fue clavado En una cruz Coronado Con espina Lacerado A su costado Con una lanza Clavado Sus pies Después de haber sido Azotado Darle palos En la cabeza Encarcelado Burlado Blasfemado Y ser crucificado Desnudo Y Él nos dice Tórnala a otra mejilla Y nosotros vemos Que eso es lo más grande Eso es lo mínimo Yo tuve que aprender esto Con esta cachete Que está aquí Muchachito así Dieciocho años Está ingresando Al hogar de Tinchalen Porque era adicto A droga Rebelde Tenía el diablo Por dentro Yo en aquel Entonces Era el que Hacía las Admisiones Lo entrevistaba Y le llenaba El expediente Tomaba todos Sus datos Demográficos Y biográficos Y le hacía Un expediente Y lo ubicaba En la cama Y tenía Coral por él Era parte Del protocolo Para admitir A alguien A un hogar De rehabilitación Cristiano Yo era el técnico De admisiones Yo era el que Trabajaba Y era la primera cara Que la gente veía De la calle Cuando iban al hogar Yo era el que Tenía que dar Toda la información De que servía El hogar Que servicios Ofrecía Cuanto duraba Cuáles eran las normas Todo el asunto Mi trabajo Era orientador Y ese era un puente Entre la persona Atada Y lo que el hogar Le iba a ofrecer Como institución Y quien era Cristo Como salvador Uno de los mejores Trabajos Que he tenido En mi vida Aquel muchacho Luego que le hago Todo su expediente Y todo Fui a orar Por él Y le dije Dios te bendiga Voy a orar Por ti Y me dijo Que Dios me bendiga Y me bendiga Sacó la mano Y me metió Una bofeta En la cara De atrás Y la sacó Que Dios me bendiga Pa Endemoniado Pa Todavía usted Lo oye Y se burla De mí ¿Ve? De mucho Nos falta crecer Está todo el mundo Mirándome Un hogar de hombre Macho No había una hembra allí Todos machos Mirándome Risas de burla Risas de asombro Miradas de espanto Pero había miradas También de ¿Qué vas a hacer ahora? Y yo dentro de mí Dije Señor Ten misericordia De mí Lo abracé Y le dije Dios te bendiga Mamá Y entonces Comenzó a llorar Y me dijo Perdóname Y yo le dije Estás perdonado Gente me pasaba Por el lado Y me decían Nombre Me decían Sobate Unos venían Con preguntas Capciosas A tratar a uno De débil De cobarde Porque la gente Confunde Lo cortés Con lo cobarde Y esto que yo le estoy hablando Yo no se lo estoy hablando Porque Está ahí Es fácil Yo lo he tenido que vivir Y no una vez Varias veces Porque No solamente son cachetadas Físicas Las que te dan Hay cachetadas Emocionales Hay cachetadas De otro tipo Que se tienen que ponerle otra mejilla Pero hay una física Hay gente que Ha abusado Del amor Que se le da A través de Cristo En el ministerio Y te quieren ganar ventaja Ahí es cuando te dicen Que te pida la capa Dale la túnica Que te pide una milla Dale dos No es la gente Que te va a amar Y te va a pagar Con gratitud ¿Tú sabes cuánta gente Ingrata yo he conocido? ¿Sabes cuánta gente Se le ha servido Con todo el corazón Y te dan una puñala Como un juda? ¿Sabes cuántas veces Me han traicionado Con un beso? Y yo no me estoy aquí Justificando que soy Cristo Lo que le digo es Que lo he tenido Que vivir Por eso Entiendo que en la paz De Dios Y en el púlpito De Dios Puedo predicarlo Porque me ha tocado Vivirlo Por la gracia de Dios Dios me ha dado La oportunidad De poderlo vivir Para poderlo predicar Porque el que no ha pasado Por esto No puede predicar de esto Por eso usted No lo oye mucho Porque hay gente Que no está dispuesta A pasar por esto Ni ha pasado por esto He tenido que dar agua Y de beber A mi enemigo Gente que nos ha dividido Iglesia Gente que han vivido En mi casa Gente que hemos mantenido Por meses Gente que hemos hecho Todo lo que el Señor Nos ha mandado hacer Con amor Sin interés Sin un centavo Sin nada Sino solo Por demostrar El amor de Cristo Con que nos amó A nosotros Y el día menos pensado Se te paran al lado Te dan un beso Te dicen Dios te bendiga Pero a la misma vez Que te dan el beso Te están espetando Un puñal Como humano Uno sufre Como humano No le da Deseo de todo Un día Un hombre Me dividió Una iglesia Y me hizo Mucho daño Y maltrataron A mis hijos Yo termino Con esto En cierta ocasión Alguien maltrató Nuestra familia Mucho Mi esposa Y mis hijos Y a este servidor En una iglesia Que Dios Por la gracia de Dios Nos llamó a fundar Que al día de hoy Que al día de hoy Existe Porque Dios La mandó a abrir Y este hombre Se fue por las casas De la gente Que nos habíamos ganado Para Cristo No solamente En Estados Unidos Desde Puerto Rico De la primera iglesia Que fundamos Hubo gente Que vino para acá A estar en este ministerio Y él fue uno de esos Y le dimos respeto Y deferencia Y la deferencia De pastor Porque Nunca ha habido Celo ministerial Porque sabemos Quien nos llamó Y este hombre Se dedicó a hacer eso Y me dividió A la iglesia Y nos hizo mucho daño ¿Sabe que hicieron Él y la junta? Me dijeron Por cuanto Pastor Ellos acababan De llegar a la iglesia Se les nombra Junta Se les enseñan Todas las cosas Ellos Ellos en el maltrato Que tienen Deciden Que yo Tengo que bajarme Del púlpito Y yo soy El pastor Fundador De la iglesia Y yo me tengo Que sentar En la mesa De mi iglesia A escuchar eso Y yo ver Toda la junta Y dicen Contra mía Con este hombre Que los enlazó Y los embrujó Con su labia De mentira Y cuando yo vi Esa escena Yo me quedé Así Y yo me quedé Serio Y yo los miré Y el señor Me habló En el corazón Y me dijo Están con espíritu De engaño Y error Y en ese momento Yo dije Saben que El señor Lo que me mandó Fue a predicar De manera diferente Yo me voy a bajar Del púlpito Tú vas a predicar Pero yo Voy a quedarme aquí Yo no me voy De la iglesia Aguante Aguante Los caballos Amén Así va a ser Porque Dios Es Dios Y nosotros Todos los domingos Y todos los días Servicio Nos vestíamos Y llegaba yo Con mi familia Y mis hijos Mis hijos pequeños Me decían Papi Porque ya tú No predicas Yo estoy predicando Lo que pasa Que no es el púlpito Y mi esposa triste Y nos sentábamos allí Y cogían el púlpito Para literalmente Atacarnos Y cogían las escuelas Bíblicas Para atacarnos Y en medio De la congregación Que nos ganamos Para el Señor Me decían Alaba ahora Gózate ahora Aleluya Yo viví Yo viví Yo viví Todo eso hermano Usted cree Que uno Está aquí Es porque El seminario Me dieron Un diplomita Yo viví Yo viví Yo viví Todo eso De pastor Y yo sentado Y alaba Y gózate Y yo levanté Mis manos Y decir Gloria a Dios Paso un domingo Pasan dos domingos Pasan tres domingos Tocan dos domingos Tocan dos domingos Tocan dos domingos Tocan dos domingos Abro Él La esposa Entren Siéntense Que les ofrezco De beber Venimos a decirte Que Tienes que volver A coger el púlpito Esa es la disciplina Que a mí Ellos Me habían dado Me duró Tres semanas Escuché esto Le dije ¿Por qué? Si ustedes Dijeron esto Y esto Y que Dios Les habló No Pero le hemos pensado Entonces ustedes Son unos falsos Y ustedes Hablaron en la carne Porque ustedes Dieron allí Y Dios dijo Y Dios no dijo ¿Sabe? Gloria a Dios Que Dios Está bajando del púlpito A los verdaderos Falsos profetas Porque yo Nunca he sido uno Y hubo Perdón Y perdóname Y se perdonó Todo Pero ya el daño Estaba hecho ¿Sabe hermano? Un día El enemigo Ganó ventaja De mí En mi corazón Y yo fui Con toda La intención De hacerle daño Para siempre Antes del Señor Salvarme Yo era una persona Que no tenía Escrúpulo Yo era Muy violento Y tenía Unos pensamientos Bien feos Y yo fui Con esos pensamientos Y yo luchando 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 Y cuando estoy En mi carro Sentado así Frente a la casa El Señor El Señor me dice Yo te mandé a amar Como yo te amé Y yo comencé a llorar En mi carro Y a pedirle perdón El Señor El Señor lo encendí Y me fui Y Dios me libró De haber hecho El peor error De mi vida El Señor me dijo Mía es la venganza Tú descansa en mí Yo daré el pago Y me enseñó A confiar en la justicia De él Y no en la mía La mía es violenta Imperfecta Sanguinaria Dañina Ventajista Oportunista Esa es mi justicia La de él es pura Es santa Es perfecta Es en verdad Y es en amor Mi justicia es violenta Es mala Es maliciosa Me toma tiempo Maquinar Planear La de él Es santa Es limpia Porque es por justicia Y es por la verdad Y él sabe Cómo hacerlo Y me enseñó A depender De la justicia De él Y no de la mía Le digo esto Porque Le hablo ahorita De golpes físicos Pero estoy hablando De golpes Que duelen más A veces Que una bofetada Esto a mí me dolió Más que una cachetada Que me dio aquel nene Son cosas Que en el evangelio Se tienen que aprender Para poder cumplir Con este mandamiento nuevo Amar a otros Como yo Os he amado Así amados Los unos a los otros ¿Sabe que es lo que nos va a mantener unidos a nosotros Ese amor? Porque el señor sabía Que al él morir Ellos se iban a dispersar El señor sabía Que al él estar en la cruz Ellos iban a tomar su rumbo El señor sabía Que al ellos Verlo Que él no iba a estar con ellos físicamente Por aquellos días Ellos se iban a repartir Y iban a volver a sus viejos Caminos Como pasó Y él le dijo Amense Para que se mantengan unidos Y para que todos Conozcan Que son Mis discípulos Por eso nos tenemos que amar Y amarnos De la manera En que nos amó Inclinamos nuestro rostro Hermano Padre Gracias Por tu bendita palabra Gracias señor Porque tu señor Eres quien nos enseña A través de Todas las experiencias Ayúdanos a crecer en amor Para ser conocidos por ti Tu conoces a los tuyos Y los tuyos te aman Y los tuyos te obedecen En el nombre poderoso De Jesucristo Gracias por el ejemplo De amor Y gracias por ser tu señor Amor Ayúdanos en el nombre De Jesús Amar Como tu nos ha amado En el nombre de Jesús Amén Amén Amén